El popular bar La Esperanza, ubicado en el corazón de Triana, podría desaparecer debido a la reforma del edificio en el que se encuentra para convertirlo en un hotel de cuatro estrellas. Una noticia que Jesús, el dueño de este negocio familiar que lleva funcionando desde 1976, conoció por sus clientes y la prensa local. La verdad que ha sido todo muy sorpresa, pero vamos mayúscula, porque ya no es que a la mitad del contrato este hombre haya decidido que me tenga que ir. Sino que este hombre me prometía que yo iba a seguir cuando se acabara el contrato, que esto era una cosa que era así. Y la verdad, me enteré también por la gente. La clientela llegaba aquí, una vez que se publicó en el periódico que estuve a su hotel, llegaba la clientela y me decía que se estaba enterando que yo me tenía que ir. En mitad de su contrato de alquiler, el dueño de la propiedad le ha exigido a Jesús que abandone el local sin saber qué va a ser de su negocio. Jesús, en teoría, no se va a ir de aquí hasta que el juzgado lo diga. Entonces, ahora mismo hay un contrato en vigor y lo que nosotros vamos a hacer es, primero, mandar al urbanismo, el burofaje y demás, trasladándole todo lo que está ocurriendo y después hemos puesto en conocimiento del juzgado las actuaciones que están teniendo, lo que es la propiedad, para que examine y vean si cumplen con los requisitos que exige la ley, el tema de construcciones que quieran hacer por normativa, por protección y por seguridad. De momento, el futuro de este tradicional bar es incierto, sumándose así a la lista de negocios locales que se enfrentan a la presión de un sector turístico que va ganando terreno en la ciudad.